Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar quisiera agradecer a la profesora Margarita Ramos Quintana, a todo el comité organizador, por la invitación que amablemente nos han hecho a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Gracias también a Joaquín, con quien hemos compartido muchos momentos de trabajo y de seguridad social. Y felicitar a la Organización Internacional del Trabajo por este centenario que la verdad ha aportado mucho la Organización Internacional del Trabajo al mundo y le debemos mucho para la justicia social y la paz social. Decirles que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que tiene como finalidad promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del intercambio de sus experiencias mutuas en seguridad social y en general en la protección social. Mucho se ha ahondado hoy sobre los temas de justicia social, de diálogo social, de trabajo decente, así que yo simplemente voy a enmarcar un poco la presentación desde la perspectiva de la protección social, los avances que ha habido en América Latina en particular, el momento en que estamos, los retos y desafíos. Es para mí también motivo de mucha satisfacción encontrarme en tierras canarias y sobre todo en esta isla bonita encontramos muchas identidades, este espacio tricontinental. Iberoamérica es realmente una comunidad, nos unen muchos aspectos, el idioma, la cultura, los ancestros, una historia común, pero sobre todo es una comunidad de afectos. Si lo he podido comprobar, aquí tenemos muchas cosas en común, tal vez mucho de lo que hay en estas islas fue América, mucho de América vino para acá, así que nos encontramos todos en un espacio de afectos, como ha dicho el profesor Hugo. ¿Qué ha pasado en América Latina durante este tiempo? Ha sido un proceso de cambio desde el año 2000 en que se formularon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pretendían esos ocho objetivos, promover el desarrollo económico y social. Y durante estos 15 años hubo crecimiento económico en la región y eso permitió ampliar la cobertura en protección social, ampliar la contribución a la seguridad social. Vemos ahí como esa cobertura contributiva de la seguridad social que garantiza a una población ocupada mayormente. Sin embargo, estos cifras que aparecen allí en las áreas de Centroamérica, los países andinos y el Cono Sur, que en el año 2005 podíamos alcanzar una cobertura del 36% y que se pudo aumentar en su conjunto a un 44%, refleja un fenómeno que padecemos en la región y es el fenómeno de la informalidad, que ya también se ha tratado aquí en detalle y lo que está acusando verdaderamente el acceso a esa protección social, porque muchas veces son las relaciones laborales y esta formalidad lo que habilita a las personas para tener acceso al derecho a la prestación de los servicios de salud, al acceso a las prestaciones y el acceso a una seguridad económica en la vejez. Hemos avanzado también en la protección a la salud. Estas son algunas de las cifras que tanto CEPAL como la OPS, como la propia OIT o el Banco Mundial, el BID, recaban sobre cómo hemos aumentado la inversión en la salud en América Latina, unos países más que otros, pero en función también de mejorar esos indicadores de disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, de mejorar la expectativa de vida, de mejorar esa expectativa de vida saludable. Y la protección social, como lo ha dicho también la OIT, es esas cuatro indispensables garantías que se deben dar económicas del ingreso para la infancia, para los otros grupos vulnerables, la seguridad económica para las personas en edad de trabajar, la protección social para los adultos mayores y la protección social en la salud. ¿Qué hemos encontrado en estos avances de protección social? Se ha aumentado la cobertura del ingreso, se ha aumentado la cobertura en las pensiones, pero todavía nos falta muchísimo. Y esa necesidad de compensar la interrupción temporal o permanente de los ingresos por desempleo, por enfermedad, de cubrir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, el desempleo, la maternidad, la invalidez, en fin. Nos encontramos en un punto de retos y desafíos muy grandes y ese mayor avance también se cruza con esa transición demográfica que estamos viviendo, el envejecimiento de la población en América Latina. Quizás este proceso que se vivió en Europa en un siglo nosotros lo estamos viviendo de manera más acelerada en estos últimos 40 años. Hoy el 8% de la población tiene más de 65 años, es decir, 50 millones de personas están en esta etapa, de los cuales 127 millones son mujeres y 100 millones son hombres. Ni que hablar del desafío que representa para las instituciones de la protección social en América Latina los 11 millones de personas mayores de 80 años y los 5 millones de personas mayores de 85. La población centenaria se está aumentando en muchos países de la región y esto tensiona los sistemas de protección social. Los sistemas de salud no estamos preparados, ni los recursos humanos, ni las infraestructuras para atender a esta población que cada vez llega con mayores demandas de salud y garantizar el acceso a la salud de una manera oportuna y de calidad es una obligación que tensiona mucho los sistemas de protección social. Ahí permítanme entrar ya en lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que también hemos hablado, se ha hablado durante el día de hoy en esa Agenda 2030 que está situando en el año 2030 la consecución de 17 objetivos para proteger el planeta, para proteger a las personas, pero también para lograr una prosperidad económica. Y en el punto, en el objetivo número uno y meta número tres, se establece lograr esa protección social. Nosotros estamos contribuyendo con los países iberoamericanos y las instituciones de seguridad social que nos lo han pedido con el programa iberoamericano sobre la situación de los adultos mayores, cuyo objetivo es trasladar la realidad en esta materia a las administraciones para trasladar esas políticas públicas exitosas, las buenas prácticas. Y hemos logrado algunos avances, como el observatorio sobre los adultos mayores, en el que se han elaborado más de tres informes que elevamos a las cumbres de jefes de Estado y de gobierno. Hemos realizado diversas reuniones del Consejo Intergubernamental en Buenos Aires, en Ciudad de México, nuevamente en Buenos Aires, y tenemos una actividad permanente de información, de experiencias, seminarios, visitas interinstitucionales. Hemos creado una red iberoamericana sobre los adultos mayores, con 140 instituciones participantes y encuentros diversos, también estudios sobre los derechos humanos de las personas mayores en la región. Estamos ahí también intercambiando buenas prácticas. Daremos informe de este programa en la próxima cumbre de jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos que tendrá lugar el próximo 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Antigua, Guatemala. Como ustedes saben, ahora estas cumbres se hacen de manera bianual, no de manera anual. Y allí podremos dar cuenta de todo el trabajo y la actividad en esta materia que va dirigida al cumplimiento de ese objetivo número uno de protección social a las personas mayores. Y en lo que tiene que ver con el objetivo número tres de garantizar salud y bienestar para todos y todas, en todas las edades, la organización ha insistido muchísimo en esa mejora de la calidad de los servicios de salud. América Latina e Iberoamérica en general ha mejorado la inversión de su PIB, de su gasto nacional y de su inversión en los sistemas de salud. Pero tenemos que hacer grandes esfuerzos en la mejora del acceso, de eliminar esas barreras de acceso, de la oportunidad y de la calidad. Los costos de la no calidad son muy altos y los estamos también de alguna manera pagando. Hay muchos estándares que se pueden seguir sobre calidad y atención de los servicios de salud para prolongar cada vez más esa vida saludable de las personas. Aquí hemos trabajado también con recopilar y difundir buenas prácticas en materia de calidad. Hemos fomentado la extensión de la cobertura de los sistemas de salud hacia la universalización. Ha habido esfuerzos muy grandes de los países en esa cobertura universal, como ejemplos tenemos Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica, siguiendo el modelo del aseguramiento universal y de una mejor prestación de los servicios para todas las personas. Tenemos ahí una oferta de formación también sobre la calidad y la humanización de los servicios de salud y que los dictamos también a través de los centros de formación de la cooperación española con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación y sobre todo en los temas de economía de la salud para fomentar una mejor formulación de políticas públicas, impulsar la formación de gestores y profesionales de la sanidad en el ámbito de la economía de la salud como una herramienta de análisis imprescindible para el adecuado diseño y gestión de los sistemas sanitarios y el fortalecimiento de los sistemas de salud mediante un mejor conocimiento de cómo promover la eficacia y la eficiencia de los sistemas de salud. Una gran batería de información allí también y la creación de unos estándares de calidad en salud. En el tema del objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, pues ya la profesora que me antecedió, Irene Armiño, en el uso de la palabra, insistió muchísimo en los retos y desafíos que tenemos en materia de la equidad de género en la región. Es cierto que tenemos unos modelos de laborales y de ingresos y de distorsiones en el mercado laboral que se trasladan a la seguridad social. Las mujeres ganan menos que los hombres en la mayoría de los países de la región, salen más del mercado laboral para atender los cuidados y no se están reconociendo esos cuidados no remunerados como parte del trabajo. Tampoco se llevan en las cuentas nacionales. Algunos países tienen cuentas satelitales para poderlos contabilizar y tampoco se están teniendo en cuenta esas lagunas en la contribución de la seguridad social de las mujeres. También hemos recogido las experiencias exitosas de algunos países que las están ya contabilizando, como el caso de la reforma del 2008 de Chile, que reconoce dos años por cada hijo criado, Argentina, Uruguay, Colombia, que están reconociendo esas brechas de contribución a la seguridad social para que no se reflejen como menores contribuciones a las pensiones de las mujeres. Y en aquellos sistemas que son de capitalización, solicitar que no se apliquen estas tablas de mortalidad diferenciadas cuando en todos los lugares de América están durando más las mujeres que los hombres. Ahí estamos aportando con algunos estudios que pueden ser interesantes sobre las prestaciones de la seguridad social y el género, identificando las discriminaciones de género que existen y subsisten en las legislaciones de América Latina para poder pedir a los gobiernos, a los trabajadores y a los empleadores poder superar estas discriminaciones que deben eliminarse en todo caso y el empoderamiento de las mujeres. Estamos también con el conjunto de organismos del sistema iberoamericano promoviendo la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, el empoderamiento económico de las mujeres y la mayor participación política de las mujeres en las decisiones. En el tema ya del trabajo decente y digno del objetivo número 8 y la meta 8, trabajamos la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es también un mandato que nos ha dado la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, sobre todo con unos objetivos particulares, y es esa transferencia de trabajadores y empresas de la informalidad a la formalidad. Ese es el objetivo número 1 de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. La promoción del diálogo social, la promoción de unas mejores normas, sistematización de la legislación, mejorar el registro, el reporte de los accidentes y en todo caso generar una cultura preventiva y disminuir la accidentalidad que está afectando a la economía de nuestros países. Mientras que esa accidentalidad en los países avanzados está afectando el 4% del PIB, en América Latina está afectando el 10% del PIB. Ahí estamos también trabajando con las instituciones para fomentar planes nacionales y estrategias nacionales de seguridad y salud en el trabajo. en cada uno de los países hemos contribuido con esas estrategias nacionales en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, en Portugal, y estamos haciendo trabajos en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana, en El Salvador y Guatemala. Se ha elaborado ya una segunda estrategia y hemos celebrado 10 congresos de prevención de riesgos laborales en los que siempre nos apoya la OIT. El próximo lo tendremos en Bilbao en el mes de junio, el próximo año, con el apoyo de Osalán. También en esa misma búsqueda de la protección a los trabajadores migrantes, que tiene que ver con el objetivo número 8 y el objetivo número 10 de reducción de las desigualdades en y entre los países, la organización lleva el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Este es un instrumento de la máxima importancia, que es el único instrumento internacional en la comunidad iberoamericana capaz de generar derechos subjetivos reconocibles a los migrantes para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. La migración es una realidad. Más de 30 millones de personas salen de un país a otro también para buscar mejores oportunidades. Y migrantes interregionales, hemos contabilizado por lo menos 5 millones de migrantes que están saliendo de un país a otro y se constituye una verdadera injusticia que un trabajador aporte a la seguridad social de un país, se traslade a otro país a prestar un servicio, a tener un trabajo y esas aportaciones no sean tenidas en cuenta. Pues este instrumento ya ha sido ratificado, suscrito por 15 países, ratificado por 12, está en vigor desde el 1 de mayo del 2011, está operativo en 11 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. Próximamente se ratificará por República Dominicana, que su Tribunal Constitucional ya dio el visto bueno para el trámite ante el Congreso de la República Dominicana, también por Colombia, que ya tuvo el primer debate en el Congreso en la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales y en Costa Rica, que la Caja Costarricense de Seguro Social ya dio el visto bueno técnico para poder ratificar el convenio. Se ha presentado como una experiencia en el entorno de la Unión Europea, ha tenido un dictamen del Consejo Económico y Social y se ha presentado como un modelo en la cumbre de CELAC y la Unión Europea. Ahí hacemos una labor permanente de impulso y promoción al convenio y su aplicación. Ya tenemos nueve reuniones del Comité Técnico Administrativo, que tiene tres subcomisiones, una jurídica, una técnica y una de gestión para tratar los temas de posible interpretación de la aplicación de las normas. Se aplica bajo los principios de los convenios de OIT y sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad de trato, la totalización de los periodos de seguro, la legislación aplicable, este viejo precepto de la OIT sobre la legislación aplicable, el lugar donde se realice la actividad. Y ya se han realizado, al amparo de este convenio, hemos tramitado más de 35 mil expedientes. Se hizo también como antecedente este convenio, que fue una propuesta hecha por España, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, como antecedente el convenio multilateral del MERCOSUR y la decisión 583, que es de Instrumento Andino de Seguridad Social. Tenemos innumerables formación que dictamos a través de los cursos online, nueve ediciones de cursos presenciales, diversas publicaciones. Hay una... tenemos también una aportación con la elaboración de los formularios, más de diez formularios, la implementación de espacios de foro en la web, nueve reuniones de ese comité técnico-administrativo, y también una unidad jurídica de resolución de consultas por parte de la ciudadanía. Son muchos los colectivos de trabajadores migrantes que nos consultan sobre la aplicación del convenio. A pesar de que en muchos países tienen convenios bilaterales, se prioriza o se privilegia la aplicación de este convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. Daremos cuenta también de su desarrollo en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Y otro tema que tiene que ver con el objetivo número 10, sobre igualdad, sobre el empleo de las personas con discapacidad. En la región de América Latina y contando con Iberoamérica, con la Península Ibérica, hay más de 90 millones de personas con alguna discapacidad. El objetivo de este programa del empleo de las personas con discapacidad es identificar, intercambiar y difundir buenas prácticas en el fomento del empleo de las personas con discapacidad y mostrar la ventaja que supone la contratación, la diversidad y el valioso capital humano que pueden aportar, así como la mejora en la cohesión social y en el desarrollo de toda la comunidad. En este programa participan 15 países y ya hemos realizado varios estudios sobre el empleo de las personas con discapacidad. Ha sido motivo de varias declaraciones. El año 2013 fue declarado como el año del empleo de las personas con discapacidad. Hemos realizado diversos seminarios. Se ha sido reconocido por distintas cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Hemos creado una red iberoamericana de empresas inclusivas en el que están subidas también todas las foros y la red en la página de la organización. Tenemos distintos retos y desafíos desde el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad, la cobertura, el trabajo decente, la lucha contra la pobreza, todas estas formas, nuevas formas de trabajo. Pero creo que en este espacio de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos una gran oportunidad de poder contribuir a esa mejor protección social. Estos objetivos han sido creados sobre, decimos, las cinco P's. Trabajamos por las personas, por la paz, por la prosperidad, por el planeta y por el partenariado porque fomenta las alianzas estratégicas, la aplicación de sinergias, no son sólo los gobiernos los que están obligados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. También la academia, la sociedad civil, son las ONG, son las empresas. No se van a pedir solamente resultados a los gobiernos, sino al conjunto de la sociedad de la aplicación de estos 17 objetivos, de estas 169 metas. Y el gran eslogan de esta Agenda 2030 es que nadie se quede atrás. Y en el marco del futuro del trabajo, como decíamos en la 19 reunión regional de la OIT de las Américas, el trabajo del futuro serán los trabajos futuros. Seguramente muchas oportunidades encontraremos en esta nueva revolución tecnológica y habrá que verlo con mayor optimismo. Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, por supuesto que ofrecemos toda nuestra disponibilidad y colaboración en lo que pueda ser útil. Quisiera terminar agradeciendo nuevamente, reiterando nuestro reconocimiento a los organizadores de este importante evento y una frase simplemente de nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, que dice, un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Muchísimas gracias. Gracias.